¿Qué es esto? Ahí dice Rolex Ahí dice Rolex Pero si se te cae la mano te esta pesado Vamos a ver, dame el detalle Porque como que esto es un ching la mano Mira, este es un Rolex barato Este me costo 17 17 mil dólares, a mi no me gusta hacer 17 mil 17 17, yo juro que cobra 17 mil pesos Punto Flow ¿Cómo va? Mis amigos, bienvenidos y bendiciones El día de hoy me encuentro con una persona Extremadamente especial Uno de los pioneros Bueno, para mi el pionero En lo que es el dembow a nivel nacional En el 2012 Él hizo su gran boom Bueno, como lo dice su canción, boom boom Con nosotros, mi hermano Elvaru, príncipe, bienvenido Un placer, mi hermano Un placer de tenerte aquí Gracias por la invitación En nuestra casa Sabe que estamos a tus órdenes Gracias por acudir al llamado Y compartir un poco con nosotros No, gracias a ti en verdad por la invitación Sabe que estamos a la orden Y ya, para que la gente conozca un poquito de ti, Baru De una vez entrando en calor El príncipe Baru, ¿de dónde viene? Y de una vez dime, ¿cuál es tu nombre real? ¿Cuál es tu nombre? Vengo de Villafrancica Y mi nombre real es Ariel ¿Ariel? ¿Ariel? ¿Ariel qué? ¿Ariel qué? Ángel Ariel Ángel Ariel Como que no lo relaciono mucho contigo Así la vida, ¿me entiendes? Pero tú me puedes decir Baru Scott Baru Scott ¿No entiendes? Baru Scott, ya Baru Scott Baru Scott O Príncipe Baru La figura Príncipe Baru Nació en los Alcarrizos Tú sabes de mi barrio Colombia Y de ahí que viene el Príncipe Baru El nacimiento de este fenómeno musical ¿Pero el nombre te lo pusiste tú o te lo puso el público? No, el nombre Baru El nombre Baru viene de muchos derivados De muchos derivados de sobrenombres que me ponían Sabes que en los barrios siempre te ponen sobrenombres Como la leche O Un nombre extraño me pusieron vara, varita Así Y hasta que encajé con el Baru Y cuando Pasaba el tiempo Yo me quise poner el Príncipe Baru Muy bien, ya ustedes saben de donde viene el Príncipe Baru Ya ustedes saben Al momento de yo presentarte yo hablé de un tema muy conocido Que es el Bum Bum Yo creo que tú me des una pinceladita de ese tema Porque yo entiendo que ese fue tu primer éxito Sí Fue mi primer éxito Gracias a mi gran poder de Dios El tema Bum Bum Baru Acelera nació en el 2012 Cuando el movimiento estaba empezando Cuando los embolseros eran muy criticados Y no era confiable en la industria Yo vengo de un barrio haciendo música underground Y dije Bueno Yo nací en el rap Pero se me está haciendo complicado En el rap Déjame me hacer música comercial Me fui a hacer dembow Y me enclé la calle con el dembow Y de ahí que nació Mi primer éxito Titulado Baru Acelera Y de ahí fue que le di muchísimo dembow Dembow Al mundo entero Criollo y underground Porque yo fui uno de los De la industria del dembow Yo fui uno de los primeros demboceros Que se pegó nacionalmente Baru, hablando del tema del Bum Bum También yo conozco el sonido de la lata Que es un súper tema Incluso yo creo Yo creo Que debe ser tu éxito más grande Mucha gente dice que sí Que uno de los éxitos más grandes Que yo tengo es la lata Pero yo he hecho muchos éxitos Porque antes de la lata Colaboré con mi hermanito el Alfa En el 2013 El Cherry Colaboré con Chimbala Muy duro Colaboré con Químico El Fotel Entre otros Entre muchos artistas Pero yo Mucha gente entiende que el sonido de la lata Fue el El Bum Más grande que yo tuve Porque Sobrepasó todo Todo lo que había en el área En el área del dembow En el rap En nuestra cultura Sobrepasó la lata Y se puso número uno A unos niveles Muy altos Que hasta tuvieron que llamarme internacionales Para hacer el remix Y no se vio Pero Pero tuve Pero por lo menos viste Que llegó lejos Muy lejos Gracias a Dios Es uno Es uno de los temas de la historia Si hay 10 dembow Con calidad En la industria La lata yo creo que Está del 4 para abajo Ok Para no exagerar mucho Tu sabes para no decir Que soy el número uno El número dos No Entre los 10 dembow De la industria La lata tiene que estar Cerca del 4 para abajo 4 3 2 1 No sé si es el número uno El número dos Pero entiendo que Es uno de los más grandes de la historia No claro Gracias a Dios Es cuando yo hablo con las personas Y le menciono el príncipe Baro Ah ese El que canta la lata Y yo perfecto Te relacionan siempre con ese tema Cada vez que yo hablo con una persona Por ejemplo Cuando tuvimos la oportunidad de hacer el diseño Ah pero dice el que canta la lata Por eso te hice la pregunta Porque yo creo que las personas Relacionan ese tema contigo Si porque fue algo muy grande Aparte de que fue algo muy grande para la industria Fue algo muy grande también para mi como artista Fue en el 2016 y todavía lo ponen ahora y suena como 2024 O 2025 No hay que incluso el video está chulo Ese Como indígenas Sí Porque ahí cambiamos Ahí cambiamos Fue el movimiento entero Hicimos canción cultural Video cultural Todo lo que se relacionó con la lata Fue cultural Perfecto Cultura Cultura Y lo noté Pude notar ese detalle Tu mencionaste que tu has grabado con el Alfa En suena hacia Chimbala Pero actualmente Yo tengo entendido que tu tienes la canción con el Alfa Si Un saludo para el Alfa Un saludo para el Alfa Bendiciones para el Alfa Y gracias por darme la hoja La oportunidad Al árbol Sagitario Para República Dominicana Fue una super sorpresa Que yo fui el primero que salió en el álbum Fue el primer sencillo que él tomó Para lanzar su álbum Y para mí fue un agradecimiento demasiado grande Gracias al Alfa por tomarme en cuenta Él sabe que lo mío es real Lo mío no es de falacia Como dicen Él sabe que yo soy un democero neto Y muchísimas gracias por él Por tomarme en cuenta Y la canción fue una experiencia muy grande Gracias a Dios Perfecto mi hermano No realmente Él es el icono actualmente Sí Entiendo en la música urbana Sí A nivel nacional Y que él te escoja Para grabar una canción Para mí fue un Una bendición de Dios en verdad ¿Y cómo se dio eso? El Alfa es loco conmigo El Alfa es panita mío El Alfa Al Alfa le gusta como yo habito Al Alfa le gusta como yo me expreso El Alfa sabe que yo soy un tipo directo Y él siempre trata de buscar a él Es el acercamiento a mí Porque yo que soy un poquito Crazy Crazy Tú sabes que ando en una nota Ando en mi nube Pero él siempre me ha demostrado respeto y cariño Y se le agradece en verdad Él sabe que hay mucho aprecio y amor Pro y contra de esa colaboración ¿Algún inconveniente para grabar? ¿O todo salió perfecto? ¿O todo se dio como tú esperabas? ¿O no esperabas eso y te llamó? Mira, yo quiero hacer una canción contigo ¿Cómo se dio eso? Imagínate Imagínate que El animal te llame Imagínate cómo tú vas a tomar eso Imagínate cuando ese hombre me llamó Yo estaba en el bloque Con unos rumies mío Y él me tiró por Dien Me dijo Maestro que Dios los bendiga Cuando yo escuché Cuando yo recibí ese Dien A mí se me pararon los pelos así Yo dije El hueso después de la carne Y una vez me llamó Me dijo Deme su número Me llamó Me dijo Callado Y así fue que nació todo Y el hombre loco conmigo Yo soy loco también con él Y para mí fue Una sorpresa demasiado grande Para la República Dominicana Ese llamado En verdad Muchísimas gracias al Alfa Tú sabes que te quiero papi No, no, no Es que Yo me voy a volver Yo quisiera hacer una entrevista al Alfa No, no, no es algo imposible Pero O sea O sea O sea Para mí sería un gran logro Entrevistar al Alfa El Alfa es nuestro Jordan ahora mismo El hombre El hombre es súper humilde El hombre es demasiado humilde ¿Me entiendes? Eso es lo que lo Lo ha mantenido ahí La humildad y el trabajo Porque es un fajador Yo nunca he visto A ningún artista Trabajando como él lo hace Porque él Él se mete en todos los personajes Él es artista Produtor Produtor de video Él es El Bob Boni El Tento de los lados Él es el Bob Boni de la industria Hablamos ya de los éxitos que has tenido Del éxito reciente Ahora ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué viene? El Príncipe Baru Baru Scott Viene con su álbum Que lo estoy preparando Con muchos productores Como Kiko El de los Alca Leo El Padrote Muchísimo talento nuevo Y lo que viene Muchísima música Ahora me meto Lancé un Un sencillo Titulado Caro Después solté El Botiquín Después solté Amante Alobate Solté un tema Un tema nuevo Con Un colega Llamado Ricky Unoá De mi bloque Que tiene mucho talento Que viene ahí durísimo Y viene muchas colaboraciones Con un talento nuevo Y con lo que están también Aposicionados Viene muchísima música Del Príncipe Baru Así que muy atento A mi canal de Youtube Que tú estos días Guata tirando música Cada quince días Esperen un tema Ranqueado Con el flow Que a ustedes les gusta Y música por pila En esta entrevista Lo que nosotros vendemos Es flow y moda Y a ti te sobre flow A ti te sobre flow Incluso En la entrevista anterior El señor musicólogo Te menciona Entre uno de los Tipos más duros Vistiendo a nivel nacional Que te pareció ese comentario Tu viste la entrevista anterior Si claro la vi Mira Un saludo a musicólogo La libreta Que él sabe también Que Venimos de abajo Y Somos rumi Somos amiguitos Y Llevamos una buena amistad Musicólogo y yo Y musicólogo Y todos los altistas Han visto mi crecimiento A nivel de flow Ya saben que Yo tengo un flow Muy diferente Al montón Tengo mi Mi luz Brillo Me veo bien Atencuero ¿Me entiendes? Atencuero Me veo acá Y el flow A mi me gusta el malo Y verme siempre diferente al otro Siempre peluche Peluchito Peluchada Una peluchada Una peluchada Una peluchada ¿No entiendes? Maldito ¿Por qué lo hace? Y me gusta siempre Tal día Siempre me gusta tal día Desde Desde el momento uno Siempre Quise Verme diferente Al otro artista Caro Me gusta verme Fino Me gusta verme Underground Pero Que digan El hueso Pero ¿Cómo que lo hace? Eso me encanta Sí, sí Me encanta Me encanta Claro Y al momento de tu vestir Al momento de tu seleccionar tu ropa Que tu vas a poner Bueno, voy por de nuevo Por una entrevista ahora ¿Qué hago? Voy a coger esta ropa del closet Tú Las mujeres son muy Detallistas Buscan esto Que conviene con esta En mi caso no Yo agarré ese poloche Me lo puse ¿Cómo haces tú? No, yo soy ñoño ahí Yo soy ñoñito ¿Eres meticuloso? Sí El closet mío está muy amplio Yo entiendo que el closet mío Es uno de los más caros Que tiene el movimiento Enteresito A la actualidad Y yo soy ñoño ahí Tú sabes Siempre Me gusta Veme peluche Esa es la palabra Peluche Veme Peluche Lechito Entiendes Rey ¿Entiendes? Dámelo un paneo Por favor Me encanta Me encanta Llegale Llegale a este moreno loco Mira, mira Recomendación para los tigres Que están actuales En el mundo de la moda Antes de ustedes Bañarse Entre a mi íntegra Y deseen una vueltica Y deseen un paneo Para que salgan a la calle Regio Recomendaciones Para que los tigres Sepan Claro, no No, para que los tigres También sepan Que no aguanta para toda la vida Enseñándoles No aguanta para toda la vida Enseñándoles Aprovechen 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 Baru, siempre como parte del flow Y la moda Me gusta siempre mencionar El tema de los tatuajes Tú tienes pilas de tatuajes ¿Algún significado tienen esos tatuajes? ¿O simplemente lo haces por la moda? Fui uno de los primeros urbanos también En tirarme la gatinta Recuerdo que en el 2012 fue Eramo Tattoo De Santiago A mi casa Hacemos una entrevista exclusiva Porque siempre tengo La suerte de caerle bien A los grandes Los grandes saben que Tengo mi varita Y tengo mi flow Y Eramo Tattoo Me hizo Me gusta tatuarme Como por producción O por tema Que voy a hacer En mi primer tatuaje Me hice el nombre de mi mamá Besito para ti Yo, si donde quiera Que tú sabes que te amo Al obvio Me hice el nombre de mi mamá Y cuando me hice el primer nombre Entendí Y dije Bueno, los tatuajes Tienen que tener un sentido en mi vida Y como soy artista Dije Me voy a hacer Cada tema que haga Me voy a hacer el nombre Cada significado Que yo entienda Que sea Personalmente para mí Me lo voy a tatuar Y empecé a tatuar Me tengo Tengo como cuatro producciones En mi carrera Entera Y los cuatro Los tengo tatuados Pero te va a llenar el cuerpo Porque si Dios quiere Vienen muchas producciones más Amén Te va a llenar el cuerpo El tatuaje Amén Baru Aparte de los tatuajes Como te dije El tatuaje para mí Es parte de moda Los tenis ¿Cuál es el calzado más caro Que tú has comprado? Yo tengo unos cuantos pedales picantes Tengo Louis Vuitton Tengo Gucci Tengo la colección Enteresita De los Jordan La Dormatur Me andaba buscando Porque traje los colores Tengo los colores Mango los colores Tengo los Jordan De todos los colores De todos los colores De todos los colores De todos los colores Yo mango la mami Con los mejores sabores ¿Me entiendes? Y tengo uno El closet mío está Gracias a Dios Fuleteado Yo creo que En otra entrevista dije Que iba corriendo Como por los 5 millones El closet mío Pero me gustaría Que yo era el profesor Para que lo depure Uno a uno ¿Tú me entiendes? Que tengo Una lista muy grande No pero se va a hacer Una segunda entrega Entonces La primera vamos a hacerla Como te dije Vamos a presentar tu closet Y vamos a entrar con el profesor Para ir depurate Allá a ver qué es lo que ¿Me entiendes? Para que entre A ver si es verdad Que lo mío es genuino No, está bien Vamos a hacerlo Me gustó mucho la idea Sí, para que ya No, para que la gente comente Mira, si tú llegaste A esta parte del video Yo espero que tú comentes Y entre estos comentarios Debe estar esa Si tú quieres que vayamos Al closet del príncipe Y que llevemos al profesor Para que él depure Comenta, da like, suscríbete Comparte Baru Vamos a seguir Baru Las prendas Estás bañado en prendas ¿Qué significan? ¿Cuál es la prenda más cara Que tú has comprado? Mira, me parece real Y humilde Porque soy humilde Vengo de familia humilde Nunca me ha gustado Decir el precio De las prendas ¿Por qué? Porque yo entiendo Que el público No se merece Que uno Esté alardeando Lo que uno Esté ganando Por eso que tampoco No me gusta decir El precio De mi De mi pieza De mi ropa Porque a mí A mí me gusta Frontiales Al fanático No frontiales Me gusta darle música Y yo entiendo Que diciendo el número De mi reloj ¿Cuánto te costó el reloj? Tú sabes Es una falta de respeto Para el público Pero Los tigres Y los colegas Les gusta frontiales Y etc. Y si Yo no sé Eso tú sabes Pero Si le da el precio La cadena más cara Que yo compré Yo creo que me costó 90 mil pesos Fue En el 2013 La primera Como 90 mil Después En Europa Compré una Que me costó Como Como 8 mil dólares Como 8 mil euros Si Y compré un reloj Que me costó Como 12 mil Yo creo que Ese fue El El Closover De 90 y pico A Euro Y cuando Bajé de Europa Empecé a coger De gusto La prenda Y etc. A cambiarla Y Tengo unos Tengo unos par De pesos En prendas Porque Me gustan Desde carajitos De antes De antes De la fama Me gusta la prenda Pero Es que eso es parte Eso es parte Sí Pero tengo Tengo un par De pesitos Tengo un par De pesos Tengo un par De pesos En prendas No es Para que los tigres Tú sabes Se llenen De odio Tampoco Para que me vayan Atracar ¿Me entiendes? Porque no tengo Nada Porque ese Ese Una ¿Me entiendes? Que tú dices Que tienes Tú tienes Tanto En prendas Y anda Por ti ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto Que tú tienes aquí? ¿Qué es esto? Ahí dice Rolex Ahí dice Rolex Pero si se te caiga Más Vamos a ver Dame detalle Dame detalle Porque como que Este es un ching la mano Mira Este es un role Barato Este me costó 17 ¿Me entiendes? Pero en verdad A mí no me gusta 17 mil dólares A mí no me gusta Ser 17 mil 17 Yo juro Que habrá 17 mil pesos A los joyeros A Jativo También Que tengo Tengo unos Tengo unos cuantos Banchos Yo creo que este fue Mi segundo reloj Caro que compré Y me he quedado Con él Porque Me gusta ¿Me entiendes? A Jativo La cadenita Se Son unos diamanticos Pero suaves Tú sabes Suaves Unos diamanticos Personalizados Suaves ¿Le damos al público ¿Cuánto? ¿O lo dejamos ahí? Bájalo ahí Bájalo ahí Bájalo ahí Bájame de tu esposa La mega Barbie Todos nosotros Como hombres La hemos visto En lo personal Una tremenda mujer Muy influencer Muy trabajadora Pero sobre todo Se ve muy bien Como Dame detalles De esa relación ¿Cómo surgió eso? Porque yo tengo Esa curiosidad Desde siempre Un besito Para la mega Barbie Antes que todo Tú sabes La mega Barbie Es vecina de ustedes La mega Barbie Viene de Baní Claro Por eso es que ella así Porque es de aquí Del pedacito Nosotros lo tomamos todos así Ella porque es hombre Yo porque soy varón Pero Sí A ustedes se les sale La peluchada ¿Entiendes? La mega Barbie La mega Barbie La mega Barbie Ha sido la mujer Más maravillosa Que yo entiendo Que yo he conocido La más dulce Cariñosa El final De mujer Este me Yo entiendo Que la mega Barbie Tuvo que tener Un negro regio Como yo Para que la representara ¿Me entiendes? Porque con Con otro No se iba a ver Tan bonito Que como se ve conmigo ¿Me entiendes? Tú eres que la adorna Ella Exactamente Yo soy R.B. Tú adornas La mega Barbie ¿De qué conste? Ella me da mi brillo Que porque ustedes saben Que ella que me pone Un junal De abajo de la mata Me pone El torlo Pero Nos vemos Bacanísimo Ella al lado de mí Yo al lado de ella Ella con su prieto Y yo con mi rubia Baru Yo recuerdo Cuando nos conocimos Fue en el programa De mi querida Amiga Jessica Pereira Saludos Cherao Para Jessica Love you Jessica Muy dura Y te hicimos La entregada De una chaqueta Yo me acuerdo Que cuando te entregamos La chaqueta Tú me dijiste Mierda loco Mira Se me engranojó La piel Y me mostraste Esa reacción A mí me encantó De verdad Dame Dímelo tú Con tus palabras Ahora ¿Qué significó Para ti Ese regalo? Fue un detalle Para mí No me lo esperaba Primero No me lo esperaba Segundo Tiene un significado Tan especial Para mí Que te lo dije Por eso Fue que me engranojé Con una chaqueta Como esa Hice mi primer viaje Mi primera gira Para Europa Fui Tengo dos giras En la cotilla En el 2012 13 14 Fue mi primer viaje Hacia Europa Y lo hice Con una chaqueta De esa Que cuando tú Me presentaste Esa pieza Así Y personalizada Con tu cara Ahí Bien grandota Que se sepa Que era el varo Yo me derretí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me derretí? Que me tuvieron Que recoger Con espátula Hasta el micrófono Se te cayó Yo me acuerdo Fue algo muy maravilloso Porque entiendo Que esa chaqueta Y yo corrimos Por mucho frío En Europa Por primera vez Me vi la nieve Y cuando agarré la nieve Dije Yo de verdad Es nieve No te lo creía Y la chaqueta Estaba ahí Y cuando tú Me presentaste Esa chaqueta Me trajo Muchos recuerdos Y dije Guau Me trajo El recuerdo De la nieve Que yo creo Que mi hermanito Sensato Me llamó Ese día Y Sensato Me dijo Vá Rude Por Dios Te va a dar Una Una armonía Hombre Dios Ponte un abrigo Ponte algo Dime Y me digo Yo sensato Tú dame Vá Estoy en el frío Estoy en la nieve De aquí de San Cristóbal También Sensato Y un saludo Un saludo Para el brother Y La chaqueta Tuve un significado Cuando tú me la entregaste Le di Dale Voy al cassette Y me fui Por Europa Y por eso Fue que me ganó Y dije Guau Y también Porque estaba muy bien Personalizada Me encantó El trabajo Que hiciste Gracias De verdad Y me siento bacano De verdad No y eso no es nada Pues tú tienes que Comer esa chaqueta Con algo Nosotros Tenemos No Esa chaqueta Va Para el salón De la fama De mi closet ¿Me entiendes? Para el salón De la fama Nosotros tenemos Otro artículo Entonces Para que tú También lo pongas Allá Eso es mentira Y ahora Vamos a aprovechar Ya te hicimos Una chaqueta Ahora nosotros Queremos Entregarte Un calzado Personalizado ¿Cómo? ¿Cómo así? Eso es falso Gustavo Péstame eso Para acá Bárbaro Y esa leche Unos Air Force One Personalizados Pero Con detalles tuyos Yeah Viejo Pero Fue Alvaro Que tú Déjame ver No Tráselo ahí A los muchachos En la cámara Para que lo vean No, no Es que no Cuando vienen a ver Cuando vienen a ver Se llenan Pero es Para esto Para que busquen Al hombre Miren esta Hermosura Esta peluchada Me voy a poner peluche 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 Sacadito De letuche No te voy a preguntarte Si te gustó Entonces No Me lo voy a quitar Esto Y me lo voy a poner De una vez Porque en verdad Dame si me dan Con esto Bárbaro Bárbaro Príncipe Varo ¿Qué tú crees Si nosotros Hacemos algo Porque ya Tú me estás Sorprendiendo ¿Qué tú crees Si nosotros Te ponemos Te fijamos En el Instagram Para que los tigres Hagan su diligencia Y le tiren al hombre Para que se lo personalice Porque no es todo el mundo Que lo va a tener así ¿Me entiendes? Tírele al hombre temprano Ahora Antes de que se cotice Porque me lo voy a robar Para mi franquicia Personal Hagan su diligencia Bárbaro Compartimos un rato contigo Conocimos muchas cosas Que yo estoy seguro Que el público No conocía de ti Llegó el momento De despedirnos Pero antes de despedirnos Quiero recomendarte Exhortarte Que te suscribas Actives la campanita Comentes Deslike Compartas Mándalo un saludito Alvaro Que el Baro Te va a responder De seguro Porque el Baro Va a tirarse su entrevista Y la va a compartir Baro Placer inmenso Mi hermano Tenerte con nosotros Y tenemos una segunda parte Pronto Les salto a toda mi gente También que se suscriban A mi canal de YouTube Que pronto 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 Ya Vengo con un camión De Dembow Un camión De Dembow Culturalmente hablando Musicalmente hablando Baro Scott El mejor vestido Yeah Punto Flow Con Nova